He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba de ver que tú solo soñando y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Tan solo, tan solo que puedo sonreír Aunque todavía no estoy a paso por ser sin ti Puedo vivir, buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz, quiero ser feliz Quiero ser feliz, aunque sea un camino largo, largo, largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía no estoy a paso por ser sin ti Puedo vivir, puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Aunque todavía no estoy a paso por ser sin ti Luego algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago para olvidarte en tus huellas Ya sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuantas veces, cuantas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan son tan son Que puedo sonreír Aunque todavía no estoy a paso por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí